Lord Shinnok casi ha acabado. Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible. La invasión puede empezar. Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia. Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro. Informa a Lord Shinnok de que los Raiden y los Oroki están listos. A su orden, los soltaremos contra la Tierra. ¿Has encontrado el portal de Raiden a los cielos? Sí, pero está protegido. No podemos pasar. Es inaceptable. Cuando la Tierra esté destruida, completaremos la venganza de Lord Shinnok. Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos. Ven. ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos. Se acaba todo. Lo pillo. Kun Lao, verlo así... Acabamos con esto, nos reuniremos en la máquina de café del infierno. Vamos. Te ha contado tu madre lo que les hice a sus amigos. Los maté en un abrir y cerrar de ojos. Y a tu propia hija, ¿orgullosa? Estamos ligados en la muerte. Ven con nosotros. Y te daré una educación de verdad. Buena oferta, mami querida. Pero paso. Te debo una. Lo recordaré. ¡Atrás, princesa! ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Muchas gracias. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡Venciadores! ¡Venciadores! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Así sea! No matarás a nadie. ¡Ayúdala! Te dieron una buena. ¡Qué delicadeza! Aún puedo luchar. ¿Jackie? No es nada. Como en el Kurdistán. ¡Venidá! ¡Marchaos! Jackie y yo nos ocuparemos. ¿Qué? Solo estorbaríamos. Ni pensarlo. ¡Mierda! Id con cuidado. Nos vemos después. ¡No! ¡No! Saborean tu carne. Escargan. Crecerán en tu interior. Roerán tus entrañas. Por los dioses. ¡Papá! 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 Primero el padre, luego la hija. ¿Crees que sabrán igual? ¡Ey, bicho! Soy el parabrisas. ¡Papá! ¡Papá! Hola, bollito. Soy algo mayor para bollito. No. Ve por Shinnok. Pero... ¿Te quiero? ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine a todos su linaje. Si lo quieres pasarás por encima de mí. Sí, eso está mejor. Observa, señorita Cage, cómo desgarro la carne de tu padre. ¡Esto es lo que esperan los que me desafían! Una muerte atroz exquisita. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hostias! Lo llevamos en la sangre. El poder de tu madre no te salvará. No esperes sobrevivir. Toma, Cage. ¿Fuiste tú? Genial. Cassandra Cage. Ponme... en el Jinsei. ¿Qué? Pero... te matará. Debo purificarme. ¡Paprisa! Erumi no... kami wa... watashi wa... si... chukashima... yuma... pra�� Adventus движen, craigashima... en el caso de conciencia... chukashima... ério... go! no... 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 vea воendo... ya disgusting... Más que... no... nada... y la las la la ¡Gracias! ¡Retirémonos! Ese paseo... ¿Lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cócteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar que me preocupaba que empezaras a ligar. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa. Guapa. Salva el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. Por aquí. Aquí. Aislad a Sinok y devora. Y traed al médico. No pasa nada. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Cash le dio bien a Sinok. Me lo creo. Y tú... Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. ¿Lo has oído, Cash? Me ha llamado a Johnny. Como pensé. He permitido durante mucho tiempo que la tierra sufriera los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos. Pero no exigimos compensación, ni pago alguno. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas, violencia sin sentido. Nuevos gobernantes del infierno, ¡escuchadme! Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. ¡No mostraré piedad ni cuartel! Sino que era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. Sino que era un dios antiguo, ¡es un dios antiguo! Gracias por ver el video.